¡Hola, hola! ¡Hurra! Vamos, vamos a que tomes un ratito al sol antes de llevarte para adentro. Echa la patita. Echa la patita, mi amor. Vamos a que tomes un poquito al sol para que las chicas te vean que tú sí tomas el sol. ¿Sí? Te vamos a poner aquí un ratito para que se sole. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa la Vicky! Pero ya saben, cuando Vicky sale afuera, nomás toma el sol y ustedes no van a escuchar ninguna palabra de Vicky. ¡Oh, qué rica brisa! ¡Oh, qué rico, Vicky! ¡Heló, heló! ¡Hurra! ¡Vicky! ¡Heló, heló! ¡Vicky! Están pasando aviones y ya saben cuál es. La cosa con Vicky que no le gustan los aviones. ¡Vicky! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Hurrita! ¡Ay! ¡Mira aquí! ¡Mira acá! ¡Vicky! ¡Tu picture! ¡Vamos a tomarte un picture! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Vicky! ¡Mira, mami! ¡Vicky! Y como les digo, cuando la sacamos hasta que tome el sol no la van a escuchar hablar porque ella se asusta con los aviones. Sin embargo, cuando está adentro ¡No se calla! ¡No me deja hablar! Pero acuérdense que es importante bañarlos y sacarlos a que tomen el sol un ratito. Tampoco los deje todo el día en el sol, no. Pero sácalos que les dé un poquito el sol. No te lo comas, Vicky. No te vayas a comer eso. Y, por supuesto, que eso les ayuda a que sus plumas estén saludables y que estén briocitas y a que no les dé tanta comezón. El bañarlos les ayuda muchísimo para los ácaros porque siempre los loritos traen comezón no sé por qué. Como puedes ver, Vicky tiene sus plumas bien bonitas, bien sanas. Pero siempre la bañamos y muchas me preguntan ¿cuántas veces la bañas? Yo no te podría decir cuántas veces tú tendrías que bañar tu lorito porque eso depende del país que tú vivas. Eso depende del clima, cómo estés, si está calor, si está frío. Por ejemplo, aquí ahorita está caliente, pero ya estamos en octubre que ya a finales de octubre va a estar frío y ya no vamos a poder sacar a Vicky afuera. Y entonces, en ese tiempo yo baño a Vicky una vez por semana o una vez cada diez días o sí. Pero en el calor sí la bañamos dos veces por semana. y luego de bañarla la ponemos aquí, aquí en esto nosotros, pues tú puedes agarrar cualquier rama de cualquier arbolito si no tuvieras un árbol, ¿verdad? Y lo sacas, obviamente que es más fácil sacarlos cuando están recién bañados que están bien mojaditos que en ese tiempo no podrían volar porque si sus plumas están mojadas no va a poder volar. Ahí puedes aprovechar de que tome el sol. Pero si tu lorito es muy agresivo porque nunca lo acostumbraste a que tú lo puedes cargar y lo puedes sacar afuera, si tu lorito es agresivo pues sácalo con todo y la jaula. Saca la jaula, lávala afuera. Créanme que hay veces personas suben fotografías de loritos o videos y esas jaulas se ven tan sucias llenas de semillas de girasol llenas de todos los desperdicios que echan. Es difícil mantenerlos limpios si yo sé pero desde el momento que tú decidiste tener un lorito sabías que era un trabajo y que tienes que cuidarlos bien. Así es que si como te tomaste el tiempo de agarrarlo o de adoptarlo o de comprarlo o de obtenerlo tienes que saber que tienes que tener el tiempo para cuidarlo. Si no lo puedes cuidar regálaselo a una persona que si lo pueda cuidar bien que le dé todas las atenciones que lo lleve al veterinario que le dé comida saludable que le dé frutas que le dé vegetales y sobre todo que le dé mucho cariñito que le enseñe a hablar y toda la cosa. Bueno este videíto solo va a ser de puro bla 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 mío pero si andas buscando videos de cómo cuidar un loro y ojo no soy experta en loros ni soy experta en aves simplemente les comparto cómo nosotros cuidamos a Vicky no estoy dando recomendaciones solo estoy compartiendo contigo cómo nosotros cuidamos a Vicky en el canal hay entrevistas del veterinario de Vicky también les muestro cuando llevamos a Vicky al veterinario y muchas cosas les muestro también qué semillas le damos a Vicky dónde las compramos también te muestro cómo la bañamos qué le echamos en el agua una vez al mes para que no tenga ácaros y para que sus plumas estén brillosas también te muestro Vicky tenía algo en su patita te mostré cómo se lo curamos dos veces en el año llevamos a Vicky el veterinario para que le limen su pico para que le limen sus uñas y todo eso te compartimos cómo Vicky habla cómo nosotros le damos atención a Vicky cómo hemos hecho para que Vicky sea mansita que nos quiera a todos y bueno también les compartimos de Jaco pero Jaco tiene su canal por cierto te invito que pases a buscar el canal de Jaco Jaco está haciendo una rifa de 100 dólares te invito vamos están pasando muchos aviones y ya tomaste el solo un ratito a Vicky te cuento que a Vicky le dan miedo los aviones por alguna razón a Vicky le dan miedo los aviones entonces su jaula yo se la limpio todos los días todos los días pero una vez en la semana yo la saco afuera de mi casa la lavo con agua y jabón no le echo jabón perdón la lavo con agua y con vinagre de manzana yo no le echo jabón a la jabón nunca le he echado jabón nunca entonces perdón me distraje porque mi hijo me está texteando entonces este videíto se trató de puro bla 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 y como